Buenos días Ese es el primer gol de la temporada Y al final son tres puntos importantísimos para nosotros Buenos días Buenos días Hola, buenos días Buenos días Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien ¿Feliz año? Buenos días Buenos días Ayudo Bien Bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.